Bienvenidas y bienvenidos a Sales Machine, el podcast donde rompemos con los mitos de las ventas y el marketing y te enseñamos a ser un vendedor y marketer del siglo XXI. Con vosotros, Daniel Ronceros y, el que os habla, Luis Juan. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Como siempre, aquí, en nuestra salida del viernes por la noche. El viernes por la noche, que podríamos estar de copas, ¿no? Bueno, a ver, de copas puede que estemos, no se ve, cada uno en su casa, pero podemos tener aquí el gin tonic, ¿eh? El gin tonic o el whisky. Bueno, hoy es viernes, aquí en Madrid hace un tiempo horrible, pero bien, aquí estamos y tenemos que estar aquí cada semana. Luis, aunque nos cueste, tenemos que dar caña al podcast, ¿eh? Cada semana. Bueno, Luis, bueno, hablamos de nuestro patrocinador, Suma CRM, de, bueno, hay un, hay una cosa que ha descubierto Luis esta semana, el tema de casos, hay una opción de casos en Suma CRM, que es como especie de gestión de proyectos internos, ¿eh? O sea, muy interesante. O sea, que si puedes echar un ojo. Bueno, también sirve para abrir tickets de soporte, ¿no? Cuando alguien tiene un tema, un problema, se abre ahí un número de casos y se puede seguir. También, también. Estoy descubriendo cosas cada semana, pero esto del tema del ticket está muy bien, además de soportes en español, 100%. Y, bueno, el tema de, me ha llamado la atención el tema de casos, que es una especie como de gestión de proyectos, es decir, hablas como proyectos internos dentro de la empresa y se abre como una especie de chat, o sea, que está potente. Bueno, ya sabéis que Suma CRM es el sponsor oficial de Sink Machine, Luis, y cualquier cosa, pues oye, hablar con el amigo Tommy Santoro, que está ya a tope con YouTube estas semanas. Y nada más, Luis, o sea, que vamos a, muchas gracias a toda la gente que ha hecho esta semana likes, comentarios en iTunes, en Spreaker, en Evox, nos han contactado, encantados, ¿no, Luis? ¿No quedáis pendientes a hacer comentarios? Encantados, a ver, yo, todos los que me habéis comentado algo por Spreaker o por Evox, os he respondido. De los de iTunes, reconozco, en todo no me aculpa, os pido disculpas, no me he enterado. Vamos a poner este fin de semana. Este fin de semana me pongo, muchísimas gracias, porque además los comentarios son súper positivos. También, si se os ocurre algún tema, queréis que toquemos algún tema, no me paro de repetirlo, comentarlo, que Daniel y yo lo trabajaremos. Exactamente, nos mandamos un email a Luis Fon, ¿cuál es el mismo? Mira que te escribo todo, casi toda la semana. Luis, arroba, LuisFon.com. Y hola, arroba, Daniel Roncelos.com, nos podéis contactar para temas, lo que queráis, dudas o cualquier historia que os podamos ayudar. Comentarios, por favor, seguid dando caña a los comentarios si podéis. Luis, nos vamos a molestar cada podcast, porque bueno, este proyecto nos encanta, a Luis y a mí. Y ahora sí que estamos notando, Luis, yo por lo menos, tú también, que estamos ayudando a gente. Yo creo que eso es lo más importante, Luis, que estamos llegando y que estamos un poco, pues, comentarios que sí que estamos ayudando a gente. Yo sé lo más bonito que puede ver, de verdad. A ver, yo cada comentario que me hace alguien, cada comentario... Es que es emocionante, o sea, somos un par de flojos, pero bueno, nos emocionamos. A mí me encanta, me encanta, o sea, también en LinkedIn he estado ardiendo también con el tema, contactando, oye, me encanta el podcast de Luis y bueno, cosa de decir, vamos, se te para el mundo y dices, madre mía, qué bien. Luis, pues bueno, vamos al podcast de esta semana, vamos a hablar de algo, Luis, que puede tener polémica, tanto buena y mala, espero que buena, yo creo que es el tema de la mala fama de los vendedores, Luis. Eso es algo que, sobre todo en este país, que bueno, siempre, bueno, tampoco quiero criticar, pero siempre, por lo menos desde que estamos en el colegio o en la universidad, nos han dicho, oye, está en un trabajo, trabaja fuerte y bueno, de hecho, es un país también que en un momento dado también se premiaba a tener un trabajo fijo, no sé, también, por ejemplo, hay gente que sueña con ser funcionario, que yo respeto a los funcionarios, Luis, que no tengo nada contra ellos, pero como que quiero hablar un poco de lo que es la mala fama de los vendedores, en diferentes puntos, con todo el cariño del mundo, que nosotros somos vendedores, Luis, pero a veces nos hemos ganado mala fama, ¿no? No, bueno, pero yo no sé si merecida o es merecida, hay una frase que a mí me marcó mucho y que, perdón la expresión, que mejoró bastante, por utilizar una palabra que se pueda decir, que es una, la he oído varias veces, es, quiere un trabajo aunque sea de vendedor, o sea, eso me jode mucho, a mí, me jode mucho, vamos, es una frase, me parece horripilante, entonces tú, no sé, es una frase, perdonad la expresión, ¿eh?, de ignorante. Exactamente, porque no lo he vivido, simplemente, vamos a avanzar en cinco puntos, quiero hablarte, Luis, ¿por qué nadie, además en este país, porque tú has vivido en Estados Unidos, yo también he estado en Estados Unidos cuando era muy joven también, estuve como un año, y realmente la visión ahí es distinta, ¿no?, y yo también quiero que tomes ese punto de vista, es, nadie quiere ser vendedor en este país, y nos han dicho que si no estudias, te va a tocar vender, Luis, o sea, ¿por qué?, yo no sé, yo te digo, me acuerdo cuando acabé la universidad, hace 20 años, o más o menos, sí, hace 15 años, 16 años, era tu puesto de trabajo, o ser funcionario, tal, pero como no estudias, vas a vender, y es que nadie quería ser vendedor, Luis, tú que te has vivido también en Estados Unidos, que también tienen, que el vendedor tiene un estatus incluso mejor que en este país. No, el vendedor en Estados Unidos es una persona de éxito, y es una persona respetada, y es una persona que se valora en todas las empresas, y señores empresarios, espero que escuchen este podcast, una persona respetada en las empresas y valorada, ¿vale?, eso es un vendedor, y eso es lo que tiene que ser un vendedor, entonces, respetada y además muy respetada, déjame que te explique una historia, yo cuando estuve estudiando allá, tenía un profesor de marketing y ventas, que había sido vendedor de libros de texto a los profesores, y que iba casa a casa a visitar a los profesores, y escuela a escuela a visitar a los profesores, y es uno de los mejores maestros de ventas que he tenido, me acuerdo, ¿eh?, no sé si vive todavía, Joe Bonis, es, vamos, una persona encantadora, buenísima, aprendí un montón de él, tanto de marketing como ventas, y era un hombre que su carrera profesional, muchos años, había sido vendedor de una de estas editoriales, no me acuerdo, muy conocida, no sé si era McGraw-Hill, o Prentice Hall, o una de estas, y se dedicaba a vender libros a los profesores, y había hecho venta a puerta fría, venta a escuela a escuela, vamos, explicaba unas historias muy bonitas, y aprendí muchísimo, ¿eh?, el vendedor de enciclopedias toda la vida, ¿no, Luis?, o sea, que esos que nos llamaban a casa, venían aquí, muy grandes, ¿eh?, hay historias para no contar, yo conocí a una persona que vendedor de enciclopedias, y detrás he conocido historias increíbles, sí, es verdad, Luis, o sea, yo cuando salí en la universidad, y bueno, ya yo empecé también en contabilidad, luego pasé a marketing, y luego ya marketing a ventas, pero bueno, también tenía, mi padre también fue muy emprendedor y empresario, también vendía, bueno, también tuve unas personas que estuvieron en multeventas, pero realmente la gente cuando decides empezar a vender, la gente a veces te mira raro, ¿no?, tus amigos, o por lo menos en mi caso, o tu familia, y dices, sí, pero te gustan las ventas, y luego esa incertidumbre también de vivir en las ventas, que vivías de tus comisiones y demás, yo creo que la gente en realidad no lo ve, ¿no?, y eso que bueno, va a ser que haya conseguido una carrera, o haya tenido un máster, lo que sea, la gente dice, pero ¿cómo acabas como vendedor?, ¿no?, entonces, pero no, o sea, yo creo que es un problema también del país, ¿no?, Luis, que han valorado pues lo que es tener todo seguro, todo, como te digo, es un país que valora, y que en su momento dado también valoraba ser, que por ejemplo, ser funcionario, tener un saldo fijo a toda la vida, era un sinónimo de éxito, ¿no?, yo creo que es algo que bueno, que además yo creo que ahora que se esté viendo en este país, yo creo que ser vendedor es una salida estupenda, ¿no?, ahora, yo digo ahora mismo, fantástica, si estás empezando las ventas, estás un poco empezando, todavía no eres vendedor, yo creo que es una salida fenomenal, y como hablamos también en el podcast, Luis, del devedor nace o se hace, los mejores vendedores que he conocido yo han sido los que no han empezado como ventas, sino que se han reconvertido, ¿no?, además yo creo que es un caso en concreto también, yo creo que son los vendedores más, es decir, los que realmente les gustó la venta cuando realmente lo vieron en sus carnes, ¿no?, o sea, yo creo que eso es muy bonito, ¿no? No, eso es estupendo, yo, vamos, yo también llegué, yo, bueno, yo era, yo ya sé si habéis visto, yo soy ingeniero, pero bueno, yo era un ingeniero que no se podía pasar ocho horas delante de un ordenador sin hablar con nadie, o sea, el ambiente viene un poco por vocación, Luis, pues fenomenal, entonces nada, pasamos ya, Luis, o sea, un poco pasando de la mentalidad que hay en esta sociedad española, se ha comentado de los de Estados Unidos, que es una persona respetada, pasamos a una sociedad, un poco también a raíz de la primera pregunta, que no comprende la profesión de las ventas, es decir, ¿por qué mucha gente le molesta? Yo tengo amigos, compañeros, bueno, compañeros de profesión no, porque son vendedores también, pero sí creen a los vendedores como si fuesen vendedores de humo, ¿no?, o vendedores de crece pelos, o vendedores de sonrisas, es decir, hay gente que tiene pánico, ¿no?, cuando coge una llamada de alguien que le quiere vender o demás, no sé si has notado alguna vez esto en las personas, Luis, es cuando que no comprenden realmente, ¿no?, la profesión de las ventas, ¿no?, es decir, yo cuando me llama alguien de ventas, me quieren vender un teléfono, un seguro, de verdad que hay a veces que, que bueno, a veces son obligados también por su empresa o las formas de vender, a lo mejor no son las mejores, pero sí que me da, a veces como, sí que me siento, no sé, no sé, siento como que aunque lo haga mal o no me interese, sí que me siento reconocido, es decir, me pongo un poco en su piel, ¿no?, pero la gente no, eso, claro, porque son vendedores, evidentemente, pero la gente en la sociedad no lo comprende, ¿no?, y muchas veces dicen, este vendedor de mierda, no sé qué, me llamas, un pesado, o lo que sea, ¿no?, entonces es como si que nos ven, como decir, oye, hay gente que nos repele, ¿no?, no sé. Sí, lo que pasa es que yo creo que esto está pasando ya la historia, ¿eh?, como, Daniel Pink es el de ventas en persona, ¿vale?, hay una, hay una historia muy buena en uno de sus libros que es el vendedor de cepillos, ¿vale?, que este pasa completamente, dice, pasa completamente a la historia y ahora el vendedor que vende es el vendedor que genera confianza, genera empatía, ese vendedor de cepillos, ese vendedor de sonrisa profiden que nos sonríe, nos da la mano, hace un apretón de manos fuerte, que eso, desde el punto de vista neurológico, es horrible, ¿vale?, bueno, pues ese vendedor está fuera, fuera del mercado prácticamente, fuera del mercado, genera rechazo, ese es el que genera rechazo, cambia ese vendedor que escucha, ese vendedor que habla, ese vendedor que se preocupa y pregunta, no que resulta un discurso, que se preocupa y pregunta para entender mejor lo que queremos, ofrecernos el producto que mejor nos encaja, ese vendedor es el que funciona hoy, y no tiene por qué ser necesariamente súper extrovertido, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser un súper vendedor de poner el play y no escucho a nadie más. Eso tiene palomposca, ¿eh?, vendedores extrovertidos versus vendedores introvertidos. Pues sí, lo hacemos, lo hacemos. Esta es muy buena. No, Silvio, es verdad, es lo que dices, ¿no?, pero muchas veces las compañías imponen su forma de vender, que es un poco lo que me da miedo, y también veo en algunos vendedores, ¿no?, que todavía ese chip no lo han cambiado, a lo mejor, también porque llevan muchos años vendiendo así y no quieren cambiar, que ahora pasaremos al punto, a ese punto de formación. Pero hay empresas que tienen como, como le imponen en tus discursos. Yo en diferentes consultorías y mentorías que hago con vendedores estos meses, además, de forma muy intensa, he dicho, no, es que la empresa me dice que tengo que vender de esta forma, ¿no?, y tienen, me tienen que, tengo que hacerlo así, ¿no? Entonces, y son a lo mejor ventas de hace 20 años, ¿no, Luis? O sea, nos ponemos, me pongo un poco en la piel de esas personas, decir, oye, ¿qué hacen, no? No saben un poco qué hacer, ¿no? Es decir, que ese chip que tú dices, que además que dice Daniel Pín, importante, a veces hay comerciales que no lo pueden hacer o no han aprendido otra forma de hacerlo, ¿no? Y degrada la profesión de las ventas, ¿no? Es decir, ese vendedor consultor, ese vendedor que oye al cliente, que busca sus necesidades, pues bueno, yo creo que todavía hay mucho, Luis, por andar, ¿no? Yo creo que hay que cambiar, somos muchos vendedores en el mundo, no solo en España, en España, en América, y yo creo que eso, va a llegar un momento que va, que todos vamos a atender a eso, o eso va a ser porque, porque el mundo está cambiando, los consumidores han cambiado y existe internet, que cada, cada vez es brutal y, y yo creo que, bueno, el vendedor, como hemos dicho, el crece pelo, vende tal, el crece pelo viene por un post que oí de, de una persona que sigo mucho, que se llama Javier Cordero, que sacó un post esta semana, bastante gracioso, y de sonrisa a Profiden, ¿no? Yo creo que eso está fuera. Y, y nada más, Luis, pasamos al punto, que es un poco también bien a raíz del segundo, que es que dicen que en la sociedad muchas veces, o gente que tiene que, los vendedores no se forman, Luis, tú que estás ahí también formando vendedores, yo también, yo me he encontrado con todo tipo de personas, pero creo que es tu punto de vista, realmente no se forman, o son reacios a formarse, depende de las edades, depende de... Yo opino todo lo contrario, pero bueno, hay, a ver, esto como en, para los colores hay todos los gustos, ¿eh? Yo veo muchos vendedores y muchas empresas que están continuamente formándose, aprendiendo, vamos, no, completamente en desacuerdo, por lo menos en los términos más generales, que luego tienes los extremos, del tío que no se quiere formar, no quiere aprender y piensa que ya lo sabe todo, o de que perro viejo no aprende trucos nuevos, sí, sí, los hay, y sí los hay, pero hay muchos, yo veo muchas empresas que los vendedores, formación continua, aprendiendo cosas nuevas, técnicas nuevas, no lo sé, o sea, eso también depende, y tú lo sabes bien, de en qué tipo de, en qué tipo de empresa estés y cómo se valore la, la formación también de los equipos, ¿eh? Sí, eso está, está, depende, ¿no? Depende también de dónde está el vendedor, en qué tipo de empresa, también porque hay empresas que a lo mejor no invierten, ¿no? Invertir, tú estás hablando, Luis, de la gente que, 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 que invierte, ¿no? Pero luego, seguro que hay un sector, o un sector en concreto, que, que, que por A y por B no puede, ¿no? También te estuve comentando debajo, digo, perdona, fuera de micrófonos al principio, antes de hacer el podcast, que, por ejemplo, me estoy encontrando con situaciones de vendedores freelance, ¿no? Por ejemplo, esta gente freelance, pues, la formación se va a tener que buscar un poco ellos, ¿no? O sea, tienen que contratar un poco, a lo mejor se puede beneficiar alguna en la empresa para que trabajan, pero muchos también invierten en su, en su propia formación, ¿no? Eh, y, y, y es gente que sí que, que demanda ese tipo de formación, eh, o gentes comerciales, por ejemplo, gentes comerciales es un target también que, que se tiene que formar, son gente que no cobra sueldos fijos, son gente que solo van por comisión, o sea, son gente que, que no son el típico vendedor de multinacional, que tiene su sueldo y le pagan a fin de mes, y sus comisiones, estamos hablando de gente totalmente distinta, gente que tiene, que cobra por vender, o sea, solo lo serían en la comisión, que eso, Luis, también te diría por un podcast, ¿eh? Sí. Hablar de este tipo de, de, de profesional, que, que me parece un profesional admirable, de verdad, admirable. Eh, y bueno, entonces, eh, yo creo que, bueno, te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras de todo, eh, yo, por ejemplo, en mi blog, yo subo el podcast, subo, subo mis posts, y, y también contenido gratuito, y, y bueno, y hay gente también que, que, por ejemplo, duda, duda de hacer mis formaciones, ¿no? Porque dicen, no, que no sé qué, no tengo tiempo, que no sé qué. Yo creo que el tiempo, Luis, es un impedimento mental, yo creo que el tiempo hay para todo, si uno quiere, ¿no? Formarse. Vamos, totalmente, totalmente, o sea, y tú y yo lo sabemos, si no hubiera tiempo, no habría tiempo para hacer este podcast tampoco. No, no habría tiempo, ¿no? Pero aparte de eso, yo me formo por un lado en otras cosas, tú también, sacamos tiempo, aunque sea por la noche, o una hora al día, o en el coche escuchando, pues, ser un podcast, o una formación, o ver un vídeo, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me hizo, me hizo mucha gracia, el otro día estaba hablando con alguien, y me decía, no, no, es que a mí hay gente, una persona que además estaba, vamos, había un montón de cosas y tal, y era una mujer, y me decía, dice, claro, a mí hay gente que me dice que no tiene tiempo, que no saben cómo hago yo las cosas, y claro, luego me están explicando, cuando se toman un café, que han visto no sé cuántas series. Claro, una serie, yo, a mí, yo las series no, hace ya como dos años que no veo series. Bueno, a ver, yo me estoy fuera de foro. Yo el otro día me di cuenta en un grupo de 20 personas que era el único que no había visto Juego de Tronos. No veo series del fútbol de vez en cuando, vamos, que tampoco, y poca cosa más. Las noticias tampoco las veo, porque, bueno, esa es opinión mía, está todo un poco manipulado. No, pero bueno, a ver, pero si hay tiempo para ver no sé cuántas series dijo que había visto, y dice que no tenía tiempo, y era una persona que se quejaba que no tenía tiempo para nada, digamos que, sí, si te gustan las series, totalmente lícito verlas, pero en vez de ver 15, ves 10. Y entonces tienes tiempo para más cosas, no sé, ¿eh? Exactamente, pero bueno, cada uno, depende del interés que tenga, ¿no? A mí me encanta formarme, me encanta formarme en casa cosas, y para mí es una forma de vida, ¿no? Cuando eso forma parte de tu vida es distinto, ¿no? Entonces, cada uno, pero bueno, yo creo que todos podemos sacar por lo menos media hora, una hora al día. O sea, aunque sea un media hora, sacrifica a lo mejor tu día de comer dos veces a la semana con los compañeros de trabajo, y te capacitas en algo, escuchas un podcast, o este podcast, o cualquier podcast que hay también de ventas por allí, yo creo que viene bien, Luis, yo creo que te sientes hasta mejor, ¿no? Es fenomenal. Pues pasamos, Luis, al cuarto punto, que es, dicen que todo, algo que también, el estigma ese que tenemos de las malas formas de vender es, dicen que todo el mundo vale para las ventas. Al principio dijiste una frase bastante reveladora de este tema, ¿no? De, oye, aunque sea trabajo para vender, aunque sea como vendedor, ¿no? Que es algo que, de verdad, que es horroroso, pero siempre dicen, no, oye, pues todo el mundo vale para las ventas, ¿no? Que ya hablamos, el vendedor se nace o se hace, cualquiera puede vender, pero el buen vendedor, eso está, ¿no? Y esto es una cosa más también que me jode mucho, ¿no? Que todo el mundo lo hace para vender, que todo el mundo puede vender, dicen que todo el mundo vale para vender. Como si fuese la última profesión, la más relegada de todas, no sé, Luis, no sé si has visto alguna declaración de este tipo. A ver, sí, sí. A ver, y vuelvo, me remito a los hechos. Todo el mundo puede vender, o sea, yo sí lo creo que todo el mundo puede vender, igual que todo el mundo puede jugar a fútbol, ¿vale? Ahora, Cristiano y Messi, solo hay dos, ¿vale? Entonces, hoy, mira, esta semana en el Worldwide World Congress, en la feria de emprendedores, en el 4 Years From Now, bueno, me he cruzado con un cliente de los que estuvimos haciendo formación de ventas, de neuroventas y de social selling, y me dice, bueno, como vimos en el curso, la verdad es que, oye, todo el equipo está vendiendo, pero tal como vimos en el curso, los dos que veíamos que despuntaban más, estos hacen el doble de cuota que los otros. Es decir, el que vale, vale mucho, y el que no, pues se quedará ahí, y que igual te sirve, te la como vendedor, pero no, no lo será tanto. Entonces, también va un poco con las ganas, es decir, si tú tienes ganas de aprender, te motiva, tienes la adrenalina, lo vas a hacer mucho mejor, que si no, es un, si solo es un trabajo para ti. Exactamente, exactamente, Luis, porque yo he tenido, yo comencé en las ventas, había gente que vendía el doble que yo, y yo lo que hacía era copiar a esa gente, es decir, cómo lo haces, tío, cómo lo haces, y aprender, ¿no? O sea, ponerte en plano humilde y decir, oye, ¿cómo lo haces para lograrlo, no? O sea, y ahí es cuando realmente aprendes y el tío te dice, oye, pues mira, lo hago así, y es formación gratis, ¿no? Y ahí es cuando te dicen, oye, aunque no seas el vendedor estrella, intenta aprender de la gente que lo hace bien. Yo creo que eso es una metodología bastante buena, Luis, y hay gente que sí, yo he aprendido de gente que vendía más que yo. O sea, así de claro, y seguramente ahora, y hay gente que vende más que yo. Y digo, tío, ¿cómo haces esto? Yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, yo para nada me cruzo aquí y decir, oye, soy el mejor vendedor y tal. De hecho, yo aprendí a las ventas un poco de los casos de toda la gente, ¿no? Y ahora con las mentorías que hago todavía aprendo más, porque la gente me cuenta historias y demás. O sea, a veces, oye, ser el mejor vendedor no es tu objetivo, pero sí aprende de los mejores, y, oye, esto es así, hay gente que vende más que tú, pero tampoco, oye, a veces ser el segundo tampoco pasa nada, Luis, ¿eh? Esto es así, la cosa es así, ¿no? O sea, que... Yo, a mí, a mí no me importa ser el segundo mejor en algo, ¿eh? Exactamente, si es el segundo o el tercero. La cosa es aprender y no parar, ¿no? No, 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 no poder... Y la gente que realmente deja las ventas, como dicen, hemos dicho todo el mundo, sirve por la mente, la gente que deja las ventas es porque ve que no puede, que la gente le supera y demás, ¿no? O sea, yo creo que si la gente te supera, aprende de la gente que te supera, ¿no? Es decir, pregúntale, bájate, o dile, oye, ¿cómo lo haces? Y demás. A mí me pasa continuamente, ¿no, Luis? Por ejemplo, yo en el mundo que vivo de marketing digital o de negocios digitales, yo tengo que formarnos con gente que sabe más que yo, o sea, y esto es así, ¿no? O sea, que hay que aprender de los mejores, yo creo que siempre. Entonces, no todo el mundo vale para las ventas, sino que, bueno, y luego hay frustraciones bastante importantes, ¿eh, Luis? En esto de las ventas hay gente que deja hasta carrera, ¿no, Luis? Y todo, ¿no? Deja trabajos y muchas cosas, ¿no? Sí, pero ¿a qué te refieres con frustraciones? No, hay gente que, bueno, hay gente que le da bajón, ¿no? Es decir, oye, pues yo he visto gente que ha dejado trabajos por temas de presión de ventas, ¿no? O sea, no sé si lo ha visto, o sea, no poder llegar a lo que sea, no poder llegar al ritmo, por decir así, del ritmo de la gente y dejar, ¿no? Incluso, pues bueno, incluso salidas un poco traumáticas, ¿no? O sea, que esto es así, ¿no? Hay que aprender y, como tú sabes, el vendedor tiene una presión bastante fuerte. Yo ya, yo te digo, la presión ya no tanto de la empresa, yo me pongo incluso de la presión de uno mismo, ¿no? Porque si vives de las ventas, muchas veces los vendedores no tenemos un sueldo muy elevado, hay que decirlo, ¿no? Y casi todo, pues es de las comisiones, ¿no? Entonces dices, oye, pues este año quiero ir a vacaciones a tal sitio, comprarme esto o lo que sea, o comprarme el cochazo de la leche, pues a veces tenemos esa presión, ¿no? ¿No, Luis? O sea, que es buena, yo creo que es buena, ¿no? O sea, que esto es así y yo, por ejemplo, pues bueno, este año tengo unos objetivos, pero no solo es el objetivo de llegar a mi cuota de ventas, sino mi objetivo también personal y monetario, ¿no? Es decir, oye, quiero irme a este lado, quiero comprarme esto y cosas así, ¿no? No, Luis, o sea, que ya va un poco más allá, ¿no? Pero bueno. Yo creo que, a ver, hay una cosa que digo yo siempre y esto yo creo que debe ser importante para todos los vendedores que nos escucháis. Yo he visto que la mejor forma de llegar al director general de muchas empresas es viniendo de ventas. Hay gente que no está de acuerdo con eso. Ya, pero yo te doy datos estadísticos. Ya os buscaré el estudio. Hay un estudio, a ver, no es en España, es en Estados Unidos, pero la mayor parte de los directores generales de muchas compañías venían de ventas, de marketing y de áreas relacionadas con el negocio. Y cada vez menos hay directores generales que vienen de finanzas y que vienen de otras áreas. No está todo el mundo de acuerdo, de hecho, cuando leía el libro de Steve Jobs, de hecho a Steve Jobs no le gustaba la gente de ventas. No le gustaba la gente de ventas y el mismo era uno de los mejores vendedores. Sí, sí, sí. No te jode, perdón, perdón, tenemos que poner un pip aquí. O sin pip. No, pero me acuerdo que él decía, no, además tuvo una movida con Adobe, porque Adobe creo que era una empresa que trabajaba con él, y decía, y de Adobe, de pronto todos los directores comerciales se movieron a los directores generales de Adobe. Bueno, hay una pequeña ahí, pero bueno. Bueno, Luis, pasamos al último punto. Vamos a ver otra cosa también de la mala forma de los vendedores. Es que hemos hablado que las ventas es una profesión a veces degradada. Bueno, es un poco victimismo también de los vendedores, ¿no, Luis? Que a veces nos sentimos, por decir así, decir, oye, somos el último mono, o somos un reino ahí en la empresa, un grupo, un departamento, que estamos ahí y, bueno, nos dejan ahí, que vendamos y que salgan las cosas ahí, ¿no? Es decir, también los vendedores tienen un cierto ventivismo, ¿no? Es decir, que nos tocan la moral, que, bueno, que a veces como que nos sienten un poco apartados, ¿no? No sé si eso, Luis, lo has sentido alguna vez, las empresas que han montado, o que también das consultoría, que se sienten los vendedores un poco como... Ya, sí, sí es cierto, sí es cierto, pero te tengo que decir que esto pasa con muchos más departamentos y pasa en muchos países. O sea, tú te vas a Italia y te dicen, no, es que somos diferentes. En Italia dicen molto particulares, ¿vale? Los ingleses, no, no, british, we are different. Los ingleses, los británicos somos diferentes. Todos nos creemos diferentes y en las empresas pasa lo mismo. No, aquí es que el departamento de ventas nos tienen relegado. Te vas al departamento de I+.D., es que, claro, como que somos los de I+.D., somos los raritos y nadie habla con nosotros. Te vas de finanzas y dicen, no, es que aquí, como somos los de administración y de los números, nos tienen aparte. Te vas a ver a los de recursos humanos y dicen, no, es que, claro, somos los de recursos humanos y como que hacemos las nóminas y hacemos estas cosas, pues tampoco nos ven demasiado bien y somos los que hacemos los despidos. Entonces vas hablando con cada departamento y cada uno llora, todos, todos. Todos lloran, todos ya. No, pero el departamento de ventas depende de la empresa. Hay departamentos de ventas que tienen una imagen de la empresa impresionante, ¿no? Es decir, oye, aquí el Kia account que lleva la cuenta, no sé, pues, que lleva la cuenta telefónica, por ejemplo, ¿no? Es el Chery, ¿no? De ahí, ¿no? O sea, ahí intocable, ¿no? O sea, es un... Y luego hay casos en los cuales, en el cual el departamento de ventas es una mierda, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Que no lo hablan para nadie. Yo no sé si, Luis, este tema de valoración o de victimismo depende del director o del CEO, director de la empresa, Luis, porque yo no sé si, como has dicho antes en la partida anterior, aquellos directores que vienen de ventas valoran mucho más, supongo, al departamento de ventas, está claro. Pero, ¿hace como toda la empresa contagie esa vocación de venta o de servicio al cliente? Es una pregunta que un poco nos salimos de aquí, pero, ¿hace eso o no? Tú, ¿se has conocido? Yo, a ver, yo he visto directores generales que venían de ventas y realmente la empresa respiraba otro ambiente. Exactamente. Exactamente. Eso es donde quería llegar, porque hay directores generales que no han vendido en su vida. Y se nota en sus... Te lo digo yo, porque yo tengo un director que no ha vendido en su vida y luego conozco directores generales que tienen empresas y se respira ventas por todas partes. Y el mismo director general es un vendedor más. O sea, no sé, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Cómo puede cambiar una organización a otra dependiendo de la persona que esté a cargo, ¿no, Luis? O sea, por eso sí que has visto y además la diferencia entre uno y otro es brutal, ¿no, Luis? No, no. Es otra empresa. Para mí es... Cuando el director general viene de ventas, ahí tienes otra empresa. Y otra empresa y mucho más diferente. Se respira un ambiente donde todos somos vendedores. Aquí vendemos todos, desde el de producto, pasando por el de finanzas, cuando se revisa un contrato y tenemos que cerrarlo. Todo. Es otro ambiente. Y, de hecho, las empresas que respiran este ambiente yo creo que son las que más crecen. Sí. O sea, esto ya es una opinión personal, pero, bueno, también de emprendedor que siempre ha llevado la batuta de ventas. Entonces, bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Yo cuando trabajé en Inglaterra era brutal. O sea, estuve trabajando en un banco y ahí vendía hasta la persona que servía los sándwiches. Era increíble. Vendía a todo el mundo. O sea, era una cosa brutal. O sea, llamaba a un cliente y evidentemente le vendían cualquier producto financiero. O sea, estaba totalmente... Cualquier persona estaba capacitada de vender algo. O pasar referencia o al menos coger la referencia a cualquier historia, ¿no? O sea, es decir, no el típico cuando llaman a una empresa o llaman a un acentamiento o cualquier persona dice, no, no, no sé qué. O sea, cuando una persona había una llamada entrante y era un cliente, inmediatamente la persona sabía exactamente lo que tenía que hacer, ¿no? O bien coger los datos o bien presentar el producto. O sea, era una cosa que se me quedó grabada en la mente, ¿no? Y decir, ostras, ¿esto qué es, no? O sea, ¿esto qué es? Increíble. Te digo yo, en el... Hace... Hablando de 2003. O sea, que son empresas totalmente abocadas a la venta. Empiezas totalmente abocadas a la venta. Y esto es así, Luis. O sea, que... Pues nada, Luis, yo creo que ya por aquí todo. Vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido, ¿eh, Luis? Que si no, luego nuestros oyentes, luego mucho tiempo... Bueno, vamos a empezar. A ver, hemos hablado que, bueno, un poco de que nadie quiere ser vendedor, de aquella mala fama que tienen los vendedores. Si no estudias, te va a tocar vender. Hemos hablado un poco de la comparación en España, que valoran, bueno, por lo menos en mi época cuando empecé a vender, pues valoran más a la gente que, bueno, que tiene su sueldo fijo, con todo, con... Bueno, yo respeto a todo el mundo, ¿eh? Esto no es así. Yo soy un poco de vendedores, pero respeto a todos los profesionales, a los funcionarios igualmente. Pero Luis nos contó un poco en Estados Unidos como el vendedor es una persona respetada, una persona de éxito en las empresas. Son unas personas que son profesionalmente muy respetados. Pues vamos al punto dos. Hemos hablado de una sociedad que no comprende la profesión de las ventas. Es el vendedor que te llaman, os irrita, hay gente que, bueno, suelta peste, ¿no? Por lo que hay vendedores. Que ahora los vendedores son unos vendedores de humo, son unos... que, bueno, que vendemos aquí el crece pelo, son risa profiden, aquí diferentes adjetivos. Luis nos ha dicho que eso ha pasado un poco a la historia, pero bueno, yo he visto por ahí todavía gente que mantiene este tema. Pero yo creo que es un poco también porque, bueno, a lo mejor todavía no ha calado en diferentes perfiles de vendedores o en diferentes sectores. Pero bueno, yo creo que ya el cliente... Esto va a pasar a la historia. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Luis, ¿no? El punto tres, hemos hablado de qué dicen los vendedores que no se forman. Yo en ese caso, yo sí que estoy tocando. Y me toca un poco, bueno, además muy cerca el tema de la formación, porque he estado estos meses formando gente. Bueno, si hay gente que sí que se forma. Además, Luis, que trabaja más en empresas, sí que están formándose continuamente. Pero bueno, siempre te encuentras con ese vendedor que no quiere informarse, bueno, o se basa en sus conocimientos y demás. Que bueno, yo creo que... Además, Luis, yo creo que el vendedor no solo se tiene que formar en venta, ¿no? Yo creo que tiene que formarse en más cosas, ¿no? No, Luis, en LinkedIn, que yo creo que si la gente se mueve en mercados de empresa a empresa, tiene que formarse también allí. En redes sociales, yo creo que eso es un canal más, ¿eh? También, Luis, que hay que darle caña, ¿eh? Todo, todo, eso, completo. Yo creo que es algo muy importante moverte bien en las redes sociales, sobre todo cuando movemos en un mundo ya digital y cada vez más digitalizado, si eres vendedor, hay que moverse en las redes sociales lo antes posible. Y sobre todo, aportar contenido, que es uno que les cuesta mucho a los vendedores, Luis, que me he encontrado en las formaciones, que es aportar contenido propio, que es uno de los pasos importantes, poquito a poco. Primero compartimos contenido y hacemos comentarios. Y luego ya el gran paso, que sería un poco ya su propio contenido, ¿no, Luis? Poco a poco se puede conseguir, ¿eh? Luego, hemos hablado de que todo el mundo vale para las ventas. Eso es un dicho que hemos oído por allí. Y, bueno, aquí hablamos en el vendedor se nace o se nace o se hace, que evidentemente están, todo el mundo puede vender, pero los buenos vendedores... Exacto, exacto. Exactamente. Los buenos vendedores se hacen. Y vamos a hablar de ese victimismo del vendedor, que, bueno, la presencia de las ventas está un poco degradada. Sobre todo, a ciertos departamentos de venta, Luis nos ha comentado un poco que pasa en muchos departamentos que todo el mundo, pues, oye, parece que no pinta nada. Y hemos hablado también un poco de la figura del CEO o director general de la empresa. Cuando es vendedor, pues, las empresas respiran totalmente ventas y son organizaciones totalmente abocadas, bueno, o que tienen vocación de servicio de sus clientes, ¿no? Luis, yo creo que por aquí ya vamos bien. Y nada más, Luis, ¿dónde te pueden escuchar ya los oyentes? Escuchar, no, contactar, perdona. Bueno, me podéis escuchar en mi canal de YouTube. Ah, también, también. A ver si le doy yo caña. Yo solo tengo un vídeo en mi canal de YouTube. A ver si le doy caña, que es uno de mis propósitos también de este año. Me puedes escuchar, es que me se ha ocurrido ahora. Digo, me podéis escuchar en mi canal de YouTube. También, también, también. ¿Vale? Si buscáis luisfond.net en YouTube, os aparecerá directamente mi canal. Lo digo porque hay otro Luis Fond que se dedica a ventas piramidales, ¿vale? A ver si le invitamos. A ver si le invitamos a mi homónimo, ¿vale? Está en México, además. Y, bueno, el mío es luisfond.net, buscado en YouTube. Luego me podéis encontrar en agilesales.oporo y en luisfond.com. Bueno, fantástico. Pues, nada, oye, fenomenal, Luis. A mí en danielroceros.com, lo que queráis. Si ya sabéis esos comentarios, por favor, si podéis. Y, nada, pues ya hasta el próximo podcast, Luis. Encantado de estar aquí. Un saludo a los oyentes. Y, nada, que tengáis una semana fantástica. Venga, muchas gracias a todos. Un saludo a todos. Adiós. Y a todas. A todas. Venga. Y aquí finalizamos Sales Machine. No olvides suscribirte para estar siempre al día de las últimas tendencias en marketing y ventas. ¡Hasta pronto! No olvides suscribirte para estar siempre al día de las últimas tendencias en marketing y ventas.